¿Sólo es agua? El origen de nuestra historia proviene del mar, del agua marina y las similitudes que René Quintón descubrió que compartía con el plasma sanguíneo, convirtiéndose en una fuente de salud. Joan Miquel Coll adquirió el laboratorio francés en 1996 y trasladó los laboratorios a Alicante, donde Laboratorios Quintón ha continuado evolucionando con una misión como guía, mejorar la salud de las personas. Como el agua, Quintón sigue fluyendo. Porque en esta sociedad que nunca frena, mantener el equilibrio es la clave de nuestro bienestar y nosotros trabajamos día a día para alcanzarlo. Por eso, ahora más que nunca, apoyándonos en la biotecnología, apostamos por la ciencia con el mismo afán que cuidamos nuestro entorno. Solo las empresas que están formadas por personas con valores incorporan una visión real de futuro. Nos enfrentamos a esta nueva etapa con una nueva imagen, invirtiendo en I más D más I y desarrollando nuevos productos sin olvidarnos de nuestros orígenes. Partimos de la forma original de la marca extrayendo la esencia más pura, la circunferencia, a partir de la cual nace una Q llena de personalidad y carácter. Una molécula, una célula, una gota de agua o un punto de inicio buscando crecer, manteniéndose en movimiento y dividiéndose para crear nuevas formas de vida, al igual que Quintón. Evolucionamos con una arquitectura de marca más actual, sólida y eficiente, que responde con visión de futuro a nuestra nueva estrategia. Innovamos para llegar al fondo de la salud. Somos más que agua. Somos Quintón.